Yo te prefiero, fuera de un poco, inalcanzable Estamos en el Jardín Francés, en el Parque Miguel Lilio, donde en minutos nada más va a quedar inaugurada de manera oficial la temporada estival 2018-2019 Segunda jornada, el festival Sale y el Sol que comenzó ayer, que tuvo como broche de oro la banda, el Plan B y la Mariposa Hoy ya están sonando desde temprano las bandas en el palco principal En un ratito, como decíamos, se va a producir la inauguración oficial con el corte de cintas y la gente que de a poco ya va llegando en esta noche estrellada y linda de sábado aquí al parque a pasar un momento divertido, un momento diferente y aprovechar también de numerosos puestos gastronómicos que están ubicados para esta fiesta para dejar inaugurada una nueva temporada en la ciudad El acto protocolar se efectuó en un corte cuando se presentaba la banda Modo Avión y ante un importante número de público, el cura párroco Maximiliano Freas de la parroquia Nuestra Señora de Nueva Pompeya realizó la bendición deseando buenos augurios para los trabajadores y también para quienes pasen sus días de descanso en nuestra ciudad Dios, Padre bueno y rico en misericordia mira con ternura a los hijos de esta ciudad a los turistas, a los trabajadores, a los funcionarios a todas las autoridades y ayúdalos en su convivencia derrama tu bendición sobre esta ciudad de Necochea especialmente en esta temporada para que ella sea un lugar de encuentro y esparcimiento para que crezca nuestra comunión de ideales, costumbres y esperanzas para caminar unidos en historia hacia el reino de Dios El director general del ENTUR, Gastón Bailé resaltó por su parte el trabajo en equipo que se realiza desde la entidad asegurando que mientras haya ENTUR habrá turismo en Necochea El turismo en Necochea creo que está asegurado solamente por la gente que trabaja en el ENTUR así que pido un aplauso para todos ellos Después a todos los prestadores a todos los prestadores que nos acompañaron a todos los gastronómicos, a todos los hoteleros a todos los concesionarios de balnearios Hoy Necochea tiene una oportunidad por delante impresionante Ese trabajo en conjunto creo que es parte de esta nueva etapa que empieza de este nuevo verano en donde tenemos que profundizar esa relación de trabajo en donde tenemos que profundizar el diálogo donde tenemos que tener una meta en común pensemos distinto, seamos del sector público seamos del sector privado estemos en el municipio, en la provincia o en Nacio creo que si nosotros, entre todos los necochenses nos ponemos esa meta en común el éxito de nuestro distrito está asegurado Finalmente y previo al corte protocolar de las cintas el intendente Facundo López dijo que el objetivo de su gestión es volver a poner a Necochea en el lugar que nuestros abuelos soñaron y destacó el interés de los privados en volver a invertir en la ciudad Y creo que si hemos dado buenas noticias durante esos tres años ha sido en la política turística llevada adelante en tener una idea y volver a recuperar a Necochea como destino turístico de la Argentina en volver a poner a Necochea entre todas las ciudades de la costa atlántica que sea la más elegida nuevamente que vuelva a ser por ahí lo que nuestros abuelos añoran que vuelva a ser un destino turístico en el cual esté la familia representada que disfrute de todas las bondades que tiene pero por sobre todas las cosas que invite al sector privado a volver a invertir en la ciudad que realmente mejoremos todos nuestros aspectos turísticos y nuestros servicios turísticos y creo que hoy arrancando una nueva temporada sabiendo que vamos a tener una playa pública disponible en Neco, que el año pasado no la teníamos sabiendo que estamos remodelando el Frente Gostero como hacía muchísimos años que muchos queríamos sabiendo que vamos a tener un montón de eventos y espectáculos durante todo el verano palabras de agradecimiento a todos y a cada uno de los que siempre están y los que siempre apoyaron el sector privado por sobre todas las cosas y toda la gente que trabaja todos los días en el ente de turismo en segundo lugar y que realmente estamos próximos a una temporada que calculo que puede llegar a ser muy buena para todos nosotros ojalá que así lo sea se los agradezco de corazón felices fiestas feliz año si no nos vemos buen 2019 muchas gracias ahora sí momento de hacer el corte formal Gastón Facundo con ese corte formal las esperanzas por supuesto todas puestas en esta temporada que se avecina y creo que con el aplauso de todos ustedes bien pero bien pero bien arriba con toda la energía para esta temporada hacemos el corte formal y así les decimos que ha quedado inaugurada formalmente la temporada 2018 2019